Música Otra vez con Álvarez Hace ancha la cancha Chacarita Pelota larga Aquí de Ayala Juega con Giovini Saca el arquero Arriba busca y gana Viene Ayala, gana bien el centro de Baima La saca de cabeza Con lo justo así Velázquez La mete de nuevo Por así Álvarez La pelota le queda a Velázquez Viene al centro para París De cabeza terminaba sacando Rodrigo Ayala Aquí García Se viene Brown, se viene Saca del fondo muy atento Ayala Va cayendo primera Baján Se va desprendiendo París Pelota para el 7 París Gana bien con el cuerpo Ayala La abre bien la cancha para París Se acomoda de cabeza Devuelve a Ayala Han pasado varias cosas Bien, aquí Bocio Pelota para Baján Amaga con el centro Lo adivinó bien así de Ayala Buen partido el número 3 El centro de Ayala El centro de Ayala Un procurando la cancha Gracias por ver el vídeo ¡Papá! Lewide ya! El de enero Explorando la cancha Toca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.